¡Hola amiguitas, aquí mis hijos! Bienvenidos a un nuevo videito de Tear List Parte 2 Antes que comenzar, quiero pedirles disculpas por no haber podido subir el video ayer Quiero que sepan de que estoy enferma, estoy con bronquitis o algo similar Yo no puedo parar de toser, dormir me cuesta muchísimo por el tema de la tos Y estoy así desde el martes, pero igual yo intento subir videos todos los días, ya saben En cuanto puedo para subirles el nuevo contenido de que trata cada evento Así que perdón por no haber podido subir video por ahí esta semana que estuve menos activa Pero realmente se me era muy muy imposible porque cada rato tengo que estar parando el videito Porque me cuesta muchísimo hablar, es muy complicado Después, también quiero agradecerles a todos por ver este video Y tengo que aclarar lo siguiente para todos Obviamente para que no empiecen a divulgar boludeces Uno, no soy admin, tampoco soy dev Dos, solo soy una chica gamer youtuber Hago los videos solamente porque me lo han pedido, ya que explico muy bien Yo no tengo ningún beneficio para hacer videos de juegos Ningún dev o admin me da nada por mis aportes Y por último, la tier list fue creada gracias a Dat Robert Y gracias a mí también, que ya me conocen todos Porque él me estuvo ayudando a más o menos saber en qué posición podíamos poner a todos Ya que por ahí hay algunos que tienen diferente pensamiento respecto a un Digimon que a otro Así que bueno, siempre está buena la opinión de otras personas Que saben del juego para poder poner todos en una tier de manera justa Vamos a comenzar con Que está muy muy bueno y yo lo he utilizado y puedo comprobar de que realmente está copado El próximo Waraymon X Waraymon X está en tier S+, en PvP y en Team está S+, en Raid es Good Tier En Rush Map es rango A Te juro que amo cuando digo Good Tier Es muy divertido, es muy divertido Waraymon X Su Digimon es increíble Su Ultimate causa daño verdadero Incrementa su propio daño Incrementa la resistencia al daño de todo el equipo Depende de las Souls que se compongan en su equipo Va a traer más o menos beneficios Uno de los mejores Digimon competitivos Poderoso y excelente es para Raid Aunque en 1 vs 1 es un poco vulnerable y no comienza con Ultimate Esa hay que tener cuidado que no comience con Ultimate es muy jodido por eso se lleva normalmente con muchos anillos de Rage O se buildea con lo que sería Quench Stones de Ultimate Rage Igual que lo que sería el Fomero Buriuken El próximo Digimon es Limitmon X Es tier S En PvP es S+, en equipo es S, en Raid es B y en Rush Map es rango A Limitmon X es la lujuria en vida Este Digimon es un hermoso diseño y también en habilidades Refleja daño, se cura, su Ultimate dispersa debilitaciones, crea ilusiones Con su reliquia es capaz de revivir Es un Digimon Skill Por lo tanto se puede llevar tanto a defensa como a daño Pero no aporta absolutamente nada en un equipo competitivo Así que por eso es que por ahí lo están dejando mucho de lado Sin embargo no es malo, quiero aclarar eso El siguiente Digimon es Milleniummon Milleniummon está en tier B, PvP, team y en 1 vs 1 es rango A En Raid C y en Rush Map rango B Milleniummon es un Digimon que aparece la gran cosa Pero en realidad no lo es Es dependiente de Migdramon para aumentar su capacidad defensiva Puede ser bueno en competitivo ya que paraliza constantemente con su Ultimate Pero no es más de eso, hay mejores Digimons Así que perdón Milleniummon, te vamos a dejar ahí un poquito de lado porque realmente no estás muy muy bueno El siguiente Digimon es Lornaimon Lornaimon lo tenemos en tier B En PvP es rango A En Raid rango A Y en Rush Map rango A Milenium... Mileniummon no Lornaimon Cuando este Digimon salió su daño era comparable al de Jessmon Es más, lo utilizábamos muchísimo Pero le han buffeado dándole su daño de manera increíble Bajándole su daño de manera increíble O sea, cada vez que lo tratábamos de utilizar le iban bajando el daño No sé por qué, pero estaban muy nerfeados últimamente Actualmente es muy débil Y la verdad que no se utiliza mucho Aunque puede ayudar a limpiar mapas Pero no se lo recomienda Hay muchos mejores, obviamente, antes que Lornaimon El próximo Digimon es Dinasmon X Es tier S Es good tier En la que sería PvP 1 vs 1 y team En Raid es S+, Y en Rush Map es S+, Realmente es un Digimon buenísimo Dinasmon X Es un Digimon de diseño esquelético que me recuerda a Reapermon No sé si ustedes se acuerdan a Reapermon de Digimon Rondo de la Arena Bueno, es igual O sea, es muy esquelético Es un Digimon increíble Tiene muchísimo daño Casi siempre golpea crítico Comienza con Ultimate Con Ultimate además puede congelar a 3 enemigos Su skill congela a los enemigos constantemente Posee la mejor reliquia de todo el juego Porque genera 150 de Rage Todos los turnos a su equipo completo Y además Dinasmon X revive al morir Con su Generic Local 6 O sea, es buenísimo Realmente está muy muy bueno Y la verdad que me encanta como Digimon El siguiente es Alpha Morobriuken Alpha Morobriuken es good tier En todo O sea, es el mejor Digimon de todos Además fíjense que le he puesto una coronita Fíjense la coronita acá arriba Porque realmente es muy muy bueno Y la verdad que es Es que no se puede ni siquiera hablar de él Es que es el mejor de todos A ver, que me voy a decir de él Alpha Morobriuken es el dios del juego El dios del juego Tiene un daño increíble Resistencia sublime Silencio a los enemigos Comienza con Ultimate Revive con Ultimate encima Se dice que los administradores crearon este Digimon como el dios definitivo del juego No hay nadie que lo pueda llegar a superar Es el mejor del mundo El siguiente es All Force Vidramon Future Mode Está en Pian A PP rango A En Team S En Raid B Y en Rushmap rango B Eh, rango A Sorry Me confundí All Force Vidramon Future Mode Es el hijo de Ersa Y también de Olaf El muñeco de nieve de Frozen No sé si se acuerdan Al morir te congela Es lo más gracioso que escuché en todo el juego O sea, que bueno va a ser Tipo, matenme Y congénense la vida Es como que no da Está muy al pedo eso Posee un escudo de hielo Inmunidad al control Y resistencia al daño Ataca a todos los enemigos Puede congelar a 3 de ellos con Ultimate Pero aún así Es como que no hace suficiente daño Es como que queda ahí Si, le falta algo Es bueno para limpiar mapas Y comienza con Ultimate Pero nada más que eso Es como que le falta algo Algo que no tiene El siguiente Digimon Es Eh Omegamon Merciful Mode Omegamon Merciful Mode Está en Tier S PvP Tier S En equipo es S En Raid rango B Y en Rushmap rango A All Force Vidramon Future Mode Eh, no Este no es Me estoy confundiendo Dios mío Estoy re mal Bueno FR Omegamon Merciful Mode Es un Omegamon hermoso Puede ser utilizado Tanto como tanque Como daño Porque lo hemos visto En ambos bandos Tiene la habilidad De curar A los aliados Al tener la vida Por debajo del 35% Se cura Y hace inmune A todo Por un turno Aún así No es suficientemente fuerte Y no es muy querido Por la comunidad Debería llamarse Omegamon Cry Mode Porque realmente La gente no lo quiere ¿Sí? Así que bueno Lo lamento Omegamon Merciful Mode Pero bueno Estás ahí El próximo Digimon Es Shoutmon X7 Tenemos En Tier S+, En 1 vs 1 Y en equipo También Es S+, En Raid Rango C Y en Rushmap Rango B Shoutmon X7 Es uno de los mejores Tanques del juego Con la posibilidad De subirlo fácilmente Ya que salen Los summons Y en la tienda Por lo cual Se pueden comprar Los shards Y las shards de armas Y se suben muy rápido Tiene una defensa increíble Resiste ultimates Se hace inmune A todo Al bajar A su vida Al 50% Sin duda Es un buen Digimon Competitivo Para llevar En la niña delantera Y se está viendo Muchísimo Como uno de los mejores Tanques también Ojo eh Ojo Igual Hay algo mejor Que él El siguiente Digimon Es Belial Bandemon Belial Bandemon Está en la tier S+, Está en PvP tier S+, En ambos También en equipo En Raid es Good tier En Rushmap Es Rango S Belial Bandemon Es un Digimon Que no parecía La gran cosa Pero es increíblemente fuerte Es excelente Para Raid Porque su excesivo daño También comienza Con ultimate Y lo que hace Con ultimate Es una salpicadura Que ataca En forma de cruz También causa Quemadura Impidiendo que otros Digimons Revivan O se curen demasiado Ojo con eso Porque es súper Súper importante Incrementa También Arriba del 20% La probabilidad De crítico Y daño De crítico A la niña delantera A la niña trasera Su resistencia al daño Últimamente Se ha notado Un incremento De su resistencia Al daño Por lo que se ha visto Muchísimo En competitivo Además de ser Un Digimon De tienda Y Summon O sea que se puede Subir muy fácil La verdad Que es un Digimon Que yo les digo Denle una oportunidad Porque se lo están Mereciendo bastante Siguiente Digimon Es 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 un Digimon Es un Digimon Es un Digimon Skillet Que tiene La mayor defensa De todo el juego Comienza con Ultimate Silencia al enemigo Incrementa El daño Ultimate De la niña Delantera Y resistencia Ultimate De la niña Trasera Es imposible No verlo En competitivo Es de los favoritos De toda la comunidad ¿Cuál es el problema? No tiene skills AOE Ni hace nada Exclusivo Para decir Wow Sos el mejor Digimon del mundo Tienes mucha defensa Sos re tanque Pero te falta algo Para hacer Good tier Así que te vamos A dejar En ese Más de momento El siguiente Digimon Es MetalGaruton1X Es Good tier También lo tenemos Como Good tier En PvP 1 vs 1 En equipo Y Unride Y Rushmap Rango C MetalGaruton1X Es el mejor Digimon tanque Actualmente En todo el juego Concede Una resistencia Al daño Increíble A todo su equipo Luego de tirar Su ultimate Congela al enemigo Puede reflejar daño Puede curarse Al bajar su vida Al 30% Se cura Y aumenta Más la defensa Es una muralla Inquebrantable Que no te gustaría Toparte con ella Una vez que lances Su ultimate Y créanme Es un muy buen tanque Luego está Victory Greymon Victory Greymon Está en la tier S PvP Y en equipo Está tier S En Raid S más Y en Rushmob S más Victory Greymon Es el mejor Digimon Tipo Dark Porque si quieres Utilizar la pasiva De Chavos Dukemon O Piermon También te va a estar Ayudando Es buenísimo eso Este Digimon Puede aumentarse El daño Y crítico Constantemente Ha suplantado Exxamon En cuanto a poder Ya que su ultimate También atacará A toda la línea Trasera enemiga Pero con una cualidad Si el enemigo Tiene estados negativos Incrementará Su daño 50% O sea que posee La plugin De Lobe En su interior Tiene un potencial De ataque Increíble Para Raid Para limpiezas De mapas Lo he visto Utilizarlo en Trial Como un único atacante Rodeado de tanques Y la verdad Que me ha sorprendido Muchísimo Así que Muy bien Victory Greymon Porque realmente Estás muy fuerte Abaddon Car Tenemos Tier S más PvP Y en equipo S más Raid Y Rushmob Rango C Abaddon Core La cucaracha Alienígena Como le decimos Bueno Como saben Las cucarachas Son difíciles De exterminar Y Abaddonmon No es muy diferente Este Digimon Es el único Que posee Resistencia A la muerte Como pasiva Además de la resistencia Al daño Para toda la línea Delantera También posee Mucha defensa Robustez Bloqueo Y se podrá curar Por medio del Ultima Es un Digimon Excelente Tipo defensa Y en competitivo Una pesadilla Es muy bueno Abaddon Core Justimon ¿Qué voy a decir De Justimon? A ver Es God Tier En PvP Y en equipo También Es increíble En Raid Es Rango C Y en Rushmob Lo he colocado Rango C Porque A ver Para los que recién Comienzan Por ahí les complicas Algunos mapas Porque mueren Y este al menos Los cubra Los Digimons Así que dije Vamos a darle Un rango De como decir Bueno dale Toma Algo por tu ayuda Justimon Es el mejor Digimon En cuanto a utilidad Como su nombre Lo indica Es el dios Justiciero Del juego Quien desequilibria El meta Actualmente Si tu tienes A Justimon En tu equipo Se vuelve Prácticamente Invencible Este Digimon Curará A todos los aliados Hasta por Un suple Estornudo Me encantaría Realmente Tenerlo Para que me Cure la tos Porque siento Que me muero Pero bueno Ustedes no pueden Ver eso También incrementará La defensa De todos sus aliados Y da inmunidad Al control Por dos turnos Siendo Es el mejor Digimon Soporte Merece Estar en esta God Tier Bienvenido Al nuevo Mundo Justimon Es el único Defecto Que puede Llegarte En este Digimon Es que los Admin No ponen Evento Para poder Obtenerlo Nuevamente Así que Es lo único Malo Que tiene Pero no El Digimon Sino El juego El siguiente Digimon Es Minervamon X Es Tier B En todo Realmente Es un Digimon Muy malo Dios mío Minervamon X Es un Digimon Conmemorativo Nadie sabe Por qué lo agregarán En este último Grupo Ya es Pero es Horrible Como Quality 17 Es un Digimon Que si no eres Nuevo Jamás lo usarás En el equipo Por lo inútil Que es No ayuda En equipo No tiene daño No tiene resistencia No tiene daño Aoe O sea Minervamon X ¿Quién te conoce? Lo siento Minervamon Pero sos Lo peor que existe En el juego Actualmente Por último Tenemos A Mastemon Mastemon Es Gutiard También en PvP Es Gutiard Es un Digimon Que es Es un cáncer O sea Es muy bueno En raid Rango A Y en Rashmob Rango S Mastemon Llegó Siendo El Digimon Más esperado Por toda la comunidad Del juego Es hermosa Es preciosa Es mitad ángel Y mitad demonio Como yo Porque soy Géminis A ver Este Digimon Es increíble Tan solo Debes leer La pasiva Que dice Puede revivir Aliados Aún Muerta O sea ¿Qué? ¿Qué es eso? Claro que sí Es la diosa De la resurrección Ya que Al nivel 99 Las posibilidades De revivir Superan El 25% Es el único Digimon Que puede revivir A los aliados Este con O sin vida Y con 100% De rage Para lanzar Ultimate Y destrozar A todos Los enemigos Así que Imagínense El destrozo Que puede llegar A ser Además Tiene un Ultimate Que es AOC Que produce Caos Volviendo locos A los enemigos Para que se Ataquen Entre ellos Es increíble Y por eso Está en esta God Tier Adiós Jasmine No te vamos A estar extrañando Pero reemplaza A Jasmine De una manera Increíble Así que bueno Les quiero Agradecer a todos Por haber Estado En esta Tier List Así que Nada Muchas gracias Por ver el video Por ser parte De la comunidad Si quieren ver Más videos Explicativos Tanto en inglés Como en español Y les gusta Este tipo De tutoriales Así extraños Que hago Déjenlo en los comentarios No hay ningún problema También quiero explicar Que en los videos En los videos Diarios Yo suelo hablar Muy rápido Y con Autotraducciones En Youtube Tardan aproximadamente 6 horas En publicar Los subtítulos Y la verdad Que tengo que Modificarlo por completo Porque la traducción Es muy mala Así que Perdón por no Subtitular Los videos Es realmente Mucho trabajo Para mi Y no tengo Tiempo Así que Lo siento De verdad Yo intento Traducirlos Pero no puedo Así que Bueno Quería decirle Que los adoro Y muchísimas Gracias A todos Por estar En mi canal Y estar Viendo el video Así que Un besito Un saludo Y nos vemos Con más Digimon Adiós Un saludo Un saludo